Bueno, el batazo de hit, amigos, hacia el jardín de la derecha Anotó en carrera el cordón de la tercera, aguantaron en tercera el de segunda Sencillo el tercero del juego para Sócrates Brito Trae a casa la segunda para las estrellas por un hit, van reservas El banco de todos los dominicanos, donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas De ese jugador llegó seis, porque descansa en un colchón, venga a estar Venga a estar el colchón de las estrellas, súmale una carrera a tu estilo Llegando intacto a home, con gelatinas, eco gel, una para